El próximo jueves 12 de octubre se celebra la fiesta nacional y la onomástica de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo de la Guardia Civil. Un día emotivo y entrañable para todos los miembros pertenecientes a este cuerpo y sus familias. Como cada año en Villarrobledo se celebrará la misa en honor a la patrona en la iglesia de San Blas a las 12 de la mañana, tras la que tendrá lugar el acto militar en las instalaciones del cuartel, donde al compás del himno de España se procederá al izado de la bandera y se escuchará el himno de la Guardia Civil, un acto en el que se contará con la presencia del alcalde Alberto González, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos y otros miembros de la corporación, además de familiares y amigos del cuerpo. Este año como símbolo de solidaridad con los compañeros destacados en Cataluña y ante los últimos acontecimientos y la tensa situación vivida en la zona, desde el puesto de Villarrobledo se suspende el resto de los actos de celebración, por lo que se prescindirá del vino de honor y la posterior comida que tradicionalmente se venía desarrollando.